¿De qué se trata el coaching espiritual? El coaching espiritual es cómo estoy yo en mi esencia. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material y se nos olvida. Y hemos antepuesto todo lo material y llenar todo lo material y se nos ha olvidado trabajar y llenar el espíritu. ¿Qué tal amigos? Adriana Gallardo, una vez más, dándoles la bienvenida a este espacio. Este espacio que hoy en especial está lleno de alegría, de paz, de amor, de una energía increíble porque tengo una invitada, una invitada de lujo. Ella es una coach de vida ejecutiva y espiritual. Ella es mejor conocida como la artesana de la alegría. Nayeli Guzmán. Bienvenida, amor. ¿Cómo estás? Hermosa. Muy bien. Gracias a Dios. Agradecida, bendecida de estar aquí hoy con tu programa hermoso. Gracias. Muy honrada de estar aquí juntas. Gracias, gracias. Porque desde el cielo así lo dijeron. ¿Verdad que sí? Amén. Así es. Cuéntame, ¿por qué la artesana de la alegría? ¡Qué bonito nombre! ¡Qué linda! Me encanta ahorita que empezábamos, que decías, coach, ¿cuántos coaches? ¿No? Sí, ¿cuántos coaches? ¿Qué es lo que me trae aquí contigo? Sí. El proyecto y el programa como coach. Y como coach me clavé siendo coach y me dediqué a ser coach y me transformé en siete diferentes tipos de coach, ¿no? Y de repente me estorbo. Me estorbaron los títulos de coach porque pues hoy hay coaches hasta para hacer sándwiches, ¿no? Sí, es cierto. Lo quiero tocar como muy chistoso, pero es un tema muy serio porque el coach tiene una misión específica para la transformación y la renovación del alma, del alma del ser humano que tenía que estar listo para esta época, para este tiempo. Y se prostituyó, se prostituyó la misión de alma porque ser coach es una misión de alma. Y entonces yo hice todo un resumen y dije, de todo el coach ejecutivo, ontológico, espiritual, internacional, de vida, todo mi cóctel que me tomó 15 años prepararme como coach. Soy quizá de las nuevas, las que primero empezaron siendo coaches. Me resumí todo y dije, yo soy la artesana de la alegría. ¿Por qué eso soy? Porque mi vida me ha llevado a hacer eso y porque eso soy desde que llegué a este planeta, ¿no? Porque es un arte, porque es de todos los días, porque la alegría es la frecuencia que hoy nos requiere el universo. Lo que nos conecta. Y para poder estar en la etapa que estamos viviendo ahorita, el momento tan importante que la humanidad está viviendo en este momento, que hay quienes dicen, ay, no, es que no está pasando nada. Y yo digo, no, no, no has despertado, no te has parado en tu cama, ¿no? Porque aunque no pase nada afuera, a todos se nos está transformando nuestro universo interior. Aquí puedes ver, ¿no?, toda la fusión del coaching espiritual, que es el que más me llama y el que más me gusta. ¿De qué se trata el coaching espiritual? El coaching espiritual es cómo estoy yo en mi esencia. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material y se nos olvida. Y hemos antepuesto todo lo material y llenar todo lo material y se nos ha olvidado trabajar y llenar el espíritu. Y va antes. Nos los dejaron muy claro. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Incluso el éxito, la abundancia, que no es lo mismo que la riqueza, la abundancia se manifiesta cuando en tu interior has logrado este estado de plenitud, de gozo y se llama alegría. Y no tiene nada que ver con la felicidad. No. ¿Cuál es la diferencia entre felicidad y alegría? Alegría es la plenitud de ser, la plenitud de estar, es la chispa divina de la conciencia que yo tengo, que soy creada a imagen y semejanza de mi padre y madre divinos y que estoy aquí para gozar, que la vida es un regalo. Que toda esta filosofía de creencia, de carencia, de lucha, de supervivencia, de ambición, de tener que ser más que el otro, es falso. Yo no puedo ser más que nadie, yo solo puedo ser yo, más yo, más yo, más yo, más yo, cada día. Sí. Y ahí está la magia, y ahí está la riqueza. También hay una... ¿Y la felicidad? La felicidad es pasajera y es condicionada. Y la felicidad siempre lleva como contraparte la infelicidad. La felicidad siempre está construida en base a expectativas, a lo que yo quiero que pase. Sí. La felicidad depende de que si la vida está sucediendo, como yo quiero que pase y tengo, y me hace caso el hombre que yo quiero que me haga caso. Sí. Y me invitan a donde yo quiero que me inviten, y tengo el guardarropa que yo quiero, y el coche que yo quiero, y la casa que yo quiero, y vivo donde yo quiero, y viajo donde yo quiero, y todo lo que yo quiero sucede. Estoy súper feliz. Claro. Pero si no se da, estoy súper triste, y estoy deprimida, y estoy colapsada. En la vida lo que te destruye, no es lo que te pasa. Es quien eliges ser tú frente a las cosas que te pasan. Y cómo eliges significar lo que te está pasando. Y esto solamente puede ser a tu favor o en tu contra. Y cuando asumes tu vida con valor, puedes tener el impacto de transformar otras vidas. Mi definición de éxito hoy, que a través del coaching ejecutivo, imagínate, hombres exitosos, hay que hacer hombres exitosos, todos los hombres y mujeres de empresa, de negocios, quieren ser exitosos. Sí. ¿No? Yo también quería ser exitosa. Claro, todos quieren. Todos queremos ser exitosos. Hasta eso aprendí a transformarlo. Y yo me considero cada noche una mujer exitosa si a través de lo que yo soy y de lo que yo sé, se inspira una vida para ser ella. No para ser como yo. ¡Ay! Esa estuvo muy bonita. Sí. ¡Guau! Lo cerraste muy bonito, Nayeli. Muy, muy bonito. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias al público. Muchas gracias a ti por estar aquí. Qué linda, Diana. Gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Dale click a la campanita, suscríbete y recibe las notificaciones para que te avisen cuando tengo un nuevo video. Besos.